Un evento clandestino de arrancones de tractocamiones dejó saldo de tres personas muertas, esto en la comunidad de Santa Mónica en el municipio de Pasoyucán en el estado de Hidalgo. A través de redes sociales fue difundido un video donde se observa cómo varias personas se reunieron para observar una carrera entre dos vehículos pesados, los cuales avanzan a gran velocidad por una calle pequeña. Rápidamente el momento de diversión se volvió una pesadilla cuando el chofer de uno de los tractocamiones perdió el control de la unidad y embistió a los asistentes. Hasta el momento se sabe que tres personas murieron al ser atropellados por el vehículo. Se trata de una mujer de aproximadamente 41 años y dos hombres, uno de 22 años y otro de 11 años. Además, 12 personas más resultaron heridas. Según información compartida por las autoridades estatales, el conductor del tráiler que embistió a los asistentes se dio a la fuga momentos después del accidente. Hasta el momento no se tiene registro de cuál puede ser su paradero, sin embargo, Protección Civil de Hidalgo señaló que no se contaban con los permisos necesarios para llevar a cabo este tipo de eventos en la comunidad. Informa para tu noticiero, Beatriz Rivera. ¡Gracias!